Yo no quiero caer en si estoy con Keiko, con Humala, con este, con el otro, con la otra. Yo lo que quiero es primero crear el mecanismo, y el mecanismo es una red democrática. Y por eso he dicho que tenemos que ponernos de acuerdo todos y cumplir, no solo firmar un papel y luego echarse un polvito y desaparecer, en los seis grandes temas que yo creo que son fundamentales. Bueno, ya de acuerdo, pero eso parece, vamos a examinar esos temas, esos puntos, pero de alguna manera parece una manera elegante de no tomar partido en la segunda vuelta, ¿no? No, yo creo que cualquiera que dice, oye, yo voto por este, o yo voto por el otro, cuando no son opciones perfectas. Todos sabemos los defectos que tienen las dos opciones. Y nadie ha dicho cómo están financiadas esas dos opciones. La opción de uno está financiada de un país, la plata viene por avión, ¿no? Y la otra no se sabe muy bien. Yo creo que primero hay que sincerarse, oye, ¿quién me apoya es el que manda aquí? Yo creo que eso hay que discutirlo. Bueno, ese es el tema del caso de la candidatura de Orián Tumala, que aparentemente está financiada claramente por el Brasil. No, que Brasil, no, no, no. ¿Por el gobierno brasilero o por instancias vinculadas al gobierno brasilero? No, 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 los dos asesores de Ollanta son asesores del PT, del Partido de los Trabajadores de Brasil, que es muy distinto de los asesores personales políticos de Lula. El PT es, claro, que Lula sale de ahí, pero es completamente distinta a la gente que está asesorando al partido Gana Perú a la gente que asesoró a Lula en sus dos campañas. Y del otro lado tenemos el hecho, el hecho absolutamente comprobado de que mucha de esta financiación viene de Chávez, como vino en el 2006, como vino igualito a través de la Virli Torres en maletas. Yo era el primer ministro del Perú en esa época, conozco el tema. Y ahora, obviamente no soy el primer ministro ni tengo acceso a inteligencia, pero nadie duda eso. Y entonces todo esto se ha vestido en una especie de lindo terno, ¿no? Y se está tratando de convencer a la gente que es distinto. Y del otro lado, ¿quién está detrás del otro lado? ¿Está Montesinos? No se sabe realmente, ¿no? Es preocupante. Ahora... Bueno, del otro lado ha marcado distancias muy claramente con Montesinos, ¿no? Sí, bueno, todos marcan distancias con su pasado. Pero yo creo que tenemos que ir a un gobierno limpio, que diga, oye... Bueno, pero Pablo Kuczynski no pasó a la segunda vuelta. La realidad es que quienes pasaron fueron los que están... Ollanto Mala y Keiko Fujimori. Por unos votos. Dos por ciento, tres por ciento. ¿No? Con dos semanas más pasábamos. Y sin ningún compromiso, no dicho. ¿De dónde se financió la campaña? Yo vendí mi casa, etcétera. Nosotros hemos hecho la campaña más austera de cualquier candidato. Eso es verdad. Pero la campaña quizás precisamente más costosa fue la de Ollanto Mala. Luego la de Alejandro Toledo, que me parece que en tercero o cuarto lugar la de Keiko Fujimori. Y finalmente la... Pero la... Ahora, yo creo que... ¿Cuál es el peligro? Pero ¿cuál hay que poder diferenciar los peligros? ¿Usted cree que un gobierno de Keiko Fujimori, por ejemplo, tiene un peligro autoritario, un peligro de... ¿Podría cerrar el Congreso? Digamos, ¿hay una amenaza autoritaria ahí? Yo no puedo juzgar eso, ¿no? Keiko dijo que cuando su papá entró al gobierno y ella con él, ella tenía 15 años, a los dos años se cerró el Congreso. Obviamente ella no cerró el Congreso. Claro. Bueno, habrá que ver, habrá que ver. Yo lo que no quiero es decirle a la gente que me sigue, que son varios millones, voten por este, voten por este. Primero pongámonos de acuerdo. En estos puntos. En estos puntos. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos con los puntos. Gracias.